La festividad dedicada al niño Jesús Las calles se llenan de alegría y color Mientras los lugareños se preparan para sumergirse En una tradición llena de devoción y folclor Acompáñanos en este viaje visual que captura la esencia de la fiesta Hoy nos encontramos Siete de enero Iniciando la víspera En la casa del señor festigante Eladio Hinojosa Y Justina Tacaí Hoy estamos preparando el plato típico para la víspera Se prepara el chateo El caldo Hasta el diez de enero iniciamos la fiesta Ahí está la torta El caldo El carne de alpaca Estamos iniciando ya la fiesta Esta chicha nos estamos sirviendo desde el mayordomo Este es nuestro costumbre Acá de la recaya Vamos a servirnos todo el público Todas las autoridades Tenemos que El costumbre Fiesta tradicional del 8 de enero Acá con nuestro presente capitán Eladio Hinojosa Y sus dignas esposas Y sus familias presentes Y está cumpliendo el deber Como un comunero Ex Resedente Del Valle de Mantaro Y pues Al señor se le felicita Bastante a todo Con toda su familia Y de luego Está cumpliendo el compromiso Que hizo el año pasado Y ahora Está presente En la comunidad En estos momentos Estamos sirviendo El costumbre De nuestro pueblo De la recaya En la fiesta El 8 de enero Con el costumbre De Ahorita que estamos Vamos a servirnos El caldo De De cordero Y la chactada De alpaca Y para todo el público presente Y también Se le agradece bastante A la familia Que están pasando de fiesta 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. A nombre del Centro Poblado de Racacaya, le damos la cordial bienvenida. Así mismo también en esta oportunidad, queremos agradecer retardamente a los mayordomos en el 2024, quienes nos han dado la oportunidad de poder seguir disfrutando de la fiesta y así mismo también dentro del programa estaba estipulado poder hacer el concurso de Guaylas Antiguo. En ese sentido, quiero agradecer en esta oportunidad a las autoridades del Centro Poblado de Racacaya, quienes se han dado un tiempito para poder hacer un espectáculo, el cual va a consistir de un contrapunteo de tres parejas, el cual se va a calificar en realidad netamente baile. Desde el ingreso, presentación, saludo y demás, el cual nosotros lo único que queremos es pues que hagan demostrar todo lo que ustedes saben. en realidad este es un concurso libre, no hay favoritismo a ninguno, porque en realidad todos somos paisanos. Es eliminatoria, entonces maestros a la voz de tres. ¡Gracias! 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 Solito, solo en esta vida Solito, solo en esta vida Solito, solo en esta vida Porque no hay amortizeros El amor es una marcha Eres bien interesado Es mejor quedarme solo Solo, solito, solo Que no hay amortizeros El amor es una marcha Eres bien interesado Eres bien interesado Es mejor quedarme solo Solo, solito, solo Solito, solo en esta vida 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 No, 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 no No, no, no Es mejor, es igual Venga, es mejor No, es mejor No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No